Y esto ocurre ante una institución de pasiva de parte nuestra. Los más de 200 desaparecidos desde la presidencia de la democracia hasta hoy, más de 1800 casos de gatillos fáciles, represiones sistemáticas en los marques inmigres, empiezan del momento mismo que un pibe es parado en una calle, es puesto contra la pared, es insultado, bueno, continúa seguramente con el paso por la comisaría, en el cierre, a pesar de que sea mayor o menor, no importa, que esté establecida una ley para meter presos a los menores, no significa que hoy no se meta presos menores. Y no tendríamos que ver cómo están trabajando algunas organizaciones a pulmón en los barrios tratando de sacar a pibes que son cargados a palo y que están cargados a palo de la comisaría. Entonces, esa es la realidad que nos toca vivir, es decir, que tenemos que hacer algo, tendríamos que haberlo hecho hace bastante tiempo atrás. A mí me alarma ver que estos hechos se siguen sucediendo y que no podemos englobarlo en esto, en una problemática, denunciar al Estado, al Estado de su conjunto, una desaparición o las desapariciones sistemáticas a lo largo y ancho de nuestro país, no empiezan y terminan con el autogobierno de las fuerzas, por favor. No. Esa primera mentira de la campaña la grada por el Gobierno Nacional, la campaña de violencia institucional, entonces se habla de un autogobierno de las fuerzas, pero no se profundiza en el rol que cumple el poder político, el poder judicial, el poder de los grandes medios de comunicación. La desaparición de parte del Estado es una desaparición de parte de unos poderes en conjunto. Y todo ese trabajo articulado de cada uno de ellos es lo que solveja la desaparición forzada. Y si no, no tenemos nada más que ir a ver cómo se encuentran las causas de Sergio Ábalo, de Facundo Rivera Alegre, de Daniel Solano, de Luciano Barruga, de Iván Torres. No pasa nada. ¿Cuánto en un latio? Más de 20 años estamos condenando a un policía por una privación ilegítima de la libertad cuando torturó a Walter. Ese y otros en complicidad con otros, con comisarios, con funcionarios de gobierno, que dejaron que una ley que no corría más, una reglamentación interna que no corría más, bueno, seguía corriendo. Como ocurre ahora que detenga la pila, a pesar de que no hay una ley que lo permite y lo avale. Y ahora, bueno, ¿qué tendrán que ver los grandes medios de comunicación por un lado y los medios alternáticos? Los grandes medios de comunicación son el enemigo. No podemos esperar absolutamente nada de personas que tienen que mantener un estatus y un poder y que para hacerlo necesitan mantener ocultas un montón de situaciones que nos ocurren en nuestros barrios, en los sitios de los trabajadores. La nota va a salir disfrazada. Ahora, el caso de mi hermano es el caso de la Casa de la Romana de Kiki, es el caso de otras causas donde se habla de que un hombre podría estar perdido hace unas semanas, quizás el caso esté involucrado con drogas, no está involucrado con drogas, pero no importa. Es el condimento que le da a esta sociedad la justificación para decir si algo habrá hecho ese pibe, si venía en un barrio pobre, mirále la cara, morocho, el corte que tiene, las zapatillas, y listo. Y tenemos un recorrido de pibes por comisarías todos los días mientras la sociedad sigue justificando que un pibe esté en gana, se ha torturado, se ha desaparecido simplemente porque desde los grandes medios de comunicación se ha instalado el prototipo del pibe chorro, del pibe asesino del pibe peligroso. La sociedad baja esa información tal como le viene. Los funcionarios del gobierno hacen políticas con el tema de inseguridad y los que creemos que son un poquito más compañeros cuando tienen que hacer campaña para sumar votos a favor se plegan al mismo lugar que se plegan aquellos que nos quieren condenar a lo peor que ya pasamos. Caso concreto, Intaurralde a último momento a favor de la baja de la imputabilidad de los menores. A veces tenemos la esperanza de encontrar en algún sector del oficialismo que ha levantado algunas banderas en defensa de los derechos humanos una institución más compañera, hermana y respetuosa con las problemáticas de los sectores más sumibles y la verdad que a diario nos venimos encontrando con mayores y mayores desilusiones incluso de aquellos que han sufrido un cargo de propia. La violencia del aparato refusivo del Estado. Realmente es un momento en el que uno está pidiendo definiciones. Denunciamos a los medios monopólicos de la información y sí, hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos porque son nuestros enemigos, porque están invisibilizando información, porque están transformando, porque son los que colaboran con los índices de muertos. Y ahí está por el otro lado la tarea que tienen, o que por lo menos yo tengo que agradecer de los medios alternativos, comunitarios, independientes. La cosa de mi hermano no se hubiese podido hacer visible si no existía ese acompañamiento del otro lado, porque del otro lado teníamos un monstruo que nos estaba fijando un pibe de 16 años como un magioso, aliado de la mafia policial de la Onerense. ¿Cómo sale en una familia como la nuestra a la que sale de que yo hablo lindo, no sé que todos cuando terminan me sentí bien, yo no soy una familia humilde, una abuela que labura a día y noche en una máquina para ganar dos mandos, que después se las lleva toda y toda a una gran empresa seguro, una gran marca, con una madre que vive haciendo chándalos para mantener a sus hijos, yo vengo de esa familia. Y nosotros tuvimos la posibilidad porque hubo un gran esfuerzo de hacer visible esto, pero hay familias que no, que no se saben armarle las herramientas para enfrentarse al poder judicial, al poder político y para entender las manías de los grandes medios de comunicación. Y por eso necesitamos que estén conformados de este lado todo este sector que necesitamos, los medios compañeros, los medios que no nos tienen que decir, mirá, yo voy a hacer una nota, fija la etapa y siempre inicia. No, la que entiende es que el sufrimiento del hermano es el sufrimiento del hermano. Que hay que acompañar las luchas y hay que empezar a tomarse la responsabilidad de acompañarlas hasta el final y de empezar a hacer visibles algunas cuestiones que nos están pasando. Porque desde familiares y amigos al mismo tiempo vemos muy oscuro el panorama. Estar en barrio aún le permite ver cómo día a día se endurece esta política de más seguridad y control en los barrios. vemos cómo el gendarme está postado en cada esquina con una entrada a la mano mientras niñas y niñas pasan por el lugar y eso es naturalizado por la gente que está dentro de los barrios por todos nosotros que estamos afuera y lo vemos y hoy ya no están solamente en los barrios aquí lo vemos en cada esquina de los sectores clase media y en Macanta particularmente estos periodos de seguridad que cada día aumentan y aumentan y aumentan nos han generado diferentes fuerzas y o tenemos que empezar a ver ese lado también. Nosotros teníamos la maldita policía bonaerense y esto no me canso de decirlo y a veces digo pincho pelota siempre digo no, hay que decirlo. Teníamos la maldita policía bonaerense todos la conocen como maldita enredada en los casos más aberrantes que uno se puede imaginar trata de ser madero de autos a lidera bancaria narcotráfico son los mismos que permiten a nuestros pibes y le reinan paco en los barrios para que se hagan mierda en pocos meses son esos mismos hijos de puta a los cuales vinieron a limpiar con una supuesta nueva fuerza que era bonaerense 2 bonaerense 2 al poco tiempo estaban haciendo los mismos chancullos que la vieja bonaerense entonces bueno vamos porque los índices de seguridad aumentan vamos con otra la policía municipal marijada por parte de la basura del agroerense más parte de la basura del PJ matancero que alguno de los barrios era también pero no alcanzó muchachos no no alcanzó entonces también necesitamos refuerzos con generalidad bueno ¿qué pasa con eso después de la calle? porque ahí es donde también yo pienso digo porque digo que bien el gobierno nacional se anima a denunciar el autogobierno de la fuerza y por otro lado le da más motivación a que se sigan autogobernando por medio de nuevas fuerzas que no son controladas por ningún poder popular salvo el ejemplo que se está dando en el barrio Zabaleta ahora después de la muerte de un niño de 9 años tras la nueva intervención de la gendarmería los últimos refuerzos para ver si podían deslizar el tema de la inseguridad el tema es que nosotros la estamos viendo muy dura ya la veníamos muy dura cuando nos animamos a denunciar este caso y contactándonos con otras familias nos damos cuenta que siempre es el mismo episodio quien se anima a denunciar empieza a sufrir amenazas quien no se codea de gente solidaria compañera termina mal con gozos armadas con un familiar asesinado causas reales muchas en las que los testigos terminaron muertos y que hacemos con todas estas fuerzas porque estas son las preguntas que yo me quiero empezar a hacer que hacemos con todas estas fuerzas porque acá se estuvo hablando de lo que se viene es muy difícil si se viene hay cosas muy difíciles y tenemos más fuerzas de seguridad de la calle que se autogobiernan que se encuentran de la calle